Saludos amigos de la salsa, les saluda Héctor Pichipérez contentísimo y prepárate Baltimore porque estaremos gozando por allá en el Baltimore Salsa y Bachata Congress del 24 al 27 y este servidor estará el sábado 26, así que estamos gozando hermano, prepárense en Baltimore que vamos a gozar en el Salsa y Bachata Congress el 26, sábado 26 y estamos gozando, mira para allá como están bajando los maestros, así que un abrazo, mucha salud y que viva la Salsa, vamos para adelante Pichipérez de J. Andy, sábado 26 de marzo, sábado 26 de marzo, ya estamos gozando Bueno, prepararse los rumberos, que llegó el que toca el tambor, de verdad Chambereque, rumbero, repícame bien el cuero Chambereque, rumbero, camina el cuero con fuego Chambereque, mano caliente Chambereque, rumbero, repícame bien el cuero con fuego Oye bien a la pista bailadores, que llegó el más bailable DJ Andy hace a su nombre, y donde quiera que va, bien dura la pone No para entrar en la pista y el más bailable, te toca salsa timba y guaguancón Lo mismo en clave, dos, tres, que tres, dos